Bueno, y ahora tenemos lo que podríamos llamar otra ley distributiva de la potenciación. Dice la raíz n de un producto que es el radicando a por b. La regla dice en este caso que podemos distribuir la raíz sobre el primer factor y sobre el segundo factor, o sobre cualquiera de los factores que estén ahí. Podemos comparar esta nueva propiedad distributiva de la raíz, en este caso sobre un producto, con la propiedad distributiva de la raíz, en este caso sobre un cociente. Y por esto, yo a esto le he llamado las dos propiedades distributivas de los radicales. Esta propiedad distributiva en particular es muy importante. Tenemos acá la raíz cuadrada, estamos indicando el índice radical explícitamente. La raíz cuadrada de 4. Y 4 está multiplicado por a elevado a la sexta potencia. La regla dice que podemos sacar la raíz cuadrada de 4 multiplicado por la raíz cuadrada de a elevado a la sexta potencia. Entonces, ahora tenemos acá la expresión equivalente, raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de a elevado a la sexta potencia. Y el 4 lo podemos considerar como 2 elevado al cuadrado. Sabemos que el 4 lo podemos expresar como 2 al cuadrado. De tal manera que ahora tenemos raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de a elevado a la sexta. Entonces, cuando los dos índices son el índice radical y el exponente son lo mismo, simplemente desaparece la radicación y desaparece la potenciación que da solamente la base o el radical. En este caso sería 2. Recordemos que esto está multiplicando a lo que viene a continuación. Una radicación la podemos expresar como una base elevada a un exponente quebrado. En este caso, a elevado a las 6 medios. 6 medios se puede simplificar a 3. Y ahora podemos ver que esta expresión más compleja, raíz cuadrada de 4a elevado a la sexta potencia, se puede simplificar haciendo desaparecer toda la raíz. Y el resultado es 2 por a elevado al cubo. Esta es una aplicación directa de este principio. Y por eso estas propiedades distributivas, donde podemos descomponer productos complejos o complicados que están en el radical, los podemos simplificar en expresiones mucho más simples, distribuyendo la raíz entre cada una de las partes del radical y simplificando poco a poco hasta llegar a la parte más sencilla o a la forma más sencilla de la expresión original. Bueno, y vamos a decir acá cuál es el origen de todo este procedimiento. Tenemos la raíz n del producto a por b y como una raíz se puede transformar en una potencia, tendremos la potencia a por b elevado a la 1 partido n. Ahora sabemos que la potencia de un producto equivale a la potencia de un factor por la potencia del otro factor. En este caso tenemos a elevado a la 1 partido n por b elevado a la 1 partido n. y ahora que tenemos a elevado a la 1 partido n por b elevado a la 1 partido n, cada una de estas dos expresiones que están multiplicándose la podemos convertir en una raíz, de tal manera que vamos a tener el producto de la raíz n de a por la raíz n de b y así llegamos a establecer la ruta para validar nuestro principio de que la raíz n de un producto equivale a la raíz n de un factor por la raíz n del otro factor y así sucesivamente.